Ahora nos parece los gorritos originales Somos de la nueva ley Márquelo a comprar Preguntan que como le hago Billetes siempre tirando Nomás miran el centavo No preguntan cuando he batallado Que si yo muevo el que sucia Todo el hecho chueco Explicaciones no como darle a ningún pendejo Vienen y van Billetes llegan El borralito llena tu cuenta Si él es stand y el que no la verga No me gusta la gente pendeja Pa' generar Soy la mera vena Tocan coronar Estamos de vuelta Mejor que ayer Nadie nos quebra Pues yo quiero bueno la moneda Saludazos pa' la raza de la privada De Oakley, de Jardino Saludazos Tiempos malos ya pasaron Cuando anduve batallando oportunidades No más una Tengo a aprovechar los burlas Ahora recuerdo No olvido en ningún momento Las caras de aquel pendentro Que un día me ofendieron Vienen y van Billetes llegan El borralito llena tu cuenta Ni él es stand Ni el que no la verga No me gusta la gente pendeja Pa' generar Soy la mera vena Tocan coronar Estamos de vuelta Mejor que ayer Nadie nos quebra Pues yo quiero bueno la moneda Saludazos pa' cucho Saludazos pa' cucho